Buenas tardes mi gente, ¿cómo están? Como ya saben, hoy día martes 6 de julio se celebra en todo el Perú el Día del Maestro. Así que aquí desde Radio Cuartel TV queremos mandar un saludo a la distancia a todos los profesores y maestras que ejercen el oficio con mucha pasión y profesionalismo aquí en el territorio nacional en todo el Perú. Lo cual también nos lleva a una importante reflexión acerca de cómo está la realidad educativa en el país. Sabemos que prontamente los profesores van a recibir la vacuna, lo cual esperemos que junto con un plan estratégico y visionario se pueda permitir el acceso presencial a clases y a la vez se pueda cortar la brecha tecnológica que pueda facilitar y empoderar ambos niveles de aprendizaje. Así que ya saben amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Eso es todo. Muy buenas tardes. Nos vemos. Chau. Gracias. 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 Gracias.